Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Soy tu presentador, el Padre Manuel. Hoy iniciamos el capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Y la cosa se está poniendo muy candente, pues ya a los fariseos les está estorbando demasiado la actitud de Jesús, la actitud de los discípulos de Jesús y por eso, bueno, vienen los conflictos. Así que bueno, antes de iniciar con esta prerrogativa, con estas situaciones que están pasando, pues vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, Ven, abrázame de Dios, lléname de ti, dame tu poder, ven, abrázame. Santo Espíritu de Dios, lléname de ti, dame tu poder, ven, abrázame. Ven, abrázame, dame tu poder, ven, abrázame. Sí, Espíritu Santo, ayúdanos a no compartirnos o comportarnos de manera farisaica, de manera farisea, de manera falsa. Ayúdanos a ser distintos, a ser diferentes, a no... A primero está la obligación que es la devoción. Ayúdanos, Espíritu Santo, a mantenernos puros de conciencia, y no puros externamente, sino que nuestra pureza sea de corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, a estar ante ti, realmente como honestos, como sensatos, como certeros, y no como falsos, hipócritas, y a la vez como comportándonos de manera estúpida. Pues, cuando queremos reconocimiento de los demás, lo que hacemos es reconocer nuestra poca... por el poco valor que nos damos a nosotros mismos. Para el ser la gloria por los siglos, los siglos. Amén. Vámonos al capítulo 7, versículo 1 al versículo 13 del Evangelio según San Marcos. Y dice así... Por eso, los fariseos y maestros de la ley le preguntaron... ¿Por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antiguos, de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó... ¡Qué bien! Salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía... Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a las tradiciones de hombres. Y Jesús añadió... Ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo... Cumple tus deberes con tu padre y con tu madre y también en que el maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre... Lo que podías esperar de mí es consagrado. Ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo, anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmite, pero que es de ustedes. Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Tenemos entonces un tremendo conflicto. Lo de las tradiciones de los judíos y las tradiciones farisaicas y los doctores de la ley. Y tenemos el cumplir realmente con el mandamiento de Dios. Antes que nada, tenemos que repasar los primeros capítulos. Recuerden que llegó un punto donde a Jesús lo amenazaron a muerte. Por allá, en el capítulo 2, vimos los cinco conflictos en los cuales se encontraba Jesús con todas estas personas y a la final no era que querían cumplir la ley. Era que les estorbaba al Señor y querían eliminarlo, estirparlo. Lo otro, recordemos también cuando se realizó el mandato misionero. Cuando se realizó el mandato misionero, Jesús los envía de dos en dos. Estas comunidades religiosas generalmente no eran del todo misioneras, sino que eran muy encerradas en sí mismos. Llevaban su comida, llevaban todo. Y pues nada, no les gustaba relacionarse con la gente. Porque se podían volver impuros. En el caso de Jesús no, Jesús los manda a ir, a quedarse en la casa de los impuros y a comer lo que les den. Incluso aquello que es impuro, como el cerdo o el cochino. Entonces, los discípulos están prácticamente haciéndolo al maestro. Tocando a un enfermo, que también eso es parte de una impureza. Y todo esto va fastidiando más y poniendo más complicados los asuntos entre los doctores de la ley, fariseos y Jesús. Donde ya sabemos de por sí, porque desde el capítulo 3, capítulo 2, nos dimos cuenta que los doctores de la ley y los fariseos no es que quieren cumplir la ley. Sino que realmente lo que quieren es sacar al Señor del redil. O sea, mandarlo a otro lugar o mejor dicho, matarlo. Pues bueno, en medio de todo, pues el Señor es muy sensato y habla bastante claro. Utiliza la cita de Isaías 29.13. Y sí, o sea, lamentablemente suele pasar así. Y nosotros como sacerdotes a veces en las parroquias, y sobre todo los que somos del camino diosesano, de los que participamos de la visión diosesana, pues tendemos a cometer muchos errores. Como nos mezclamos bastante con la vida secular, y está bien hacerlo, terminamos imponiendo leyes y cosas en nuestras parroquias, en nuestras comunidades cristianas, que al final no ayudan ni acercan a las personas a Dios. Y ellos lo que hacen es alejar al pueblo de Dios. Y, pues, es complicado. Y no solamente desde el punto de vista administrativo, sino incluso sacramental. Y, pues, muchas personas me dicen, Padre, que si puedo comulgar, que si puedo hacer esto, que si puedo hacer aquello. Entonces lo ven a uno como el que rige las normas. Y al final uno, cuando escucha las confesiones, cuando uno se confiesa, uno sabe que uno mismo no ha cumplido del todo con el mandamiento de Dios. Y eso es bonito, pues, porque te das cuenta de que eres un caminante con los demás y no un impositor de normas que al final ni uno mismo cumple. Y vamos caminando y vamos progresando, tanto la comunidad como el sacerdote. Y eso es lo hermoso. Eso es lo hermoso. Por encima de cualquier cosa. Pero esto que hacen los parecedos es impresionante. O sea, vuelven corbán, o sea, consagrado, lo que le pertenece a los papás. O sea, es como que yo tome las ofrendas, que llegan al templo. Entonces veo a mi familia pasando hambre, veo a mi familia pasando necesidad. Y porque es que este corbán, o sea, porque es consagrado, no les voy a dar nada a mi familia. Oigan, eso es demasiado malo. Malo, malo, malo. O sea, esta gente de verdad que no tenía ninguna buena intención. Bueno, dicen que los fariseos y los doctores de la ley con los que se encontraba Jesús, y los que describen el evangelio, pues los ponen como los más de la película y no todos eran así. Bueno, en otros evangelios, pues veremos que hay algunos fariseos que logran reconocer a Jesús, algunos doctores de la ley que logran reconocer a Jesús. En el caso de Pablo de Tarso, por ejemplo. Pero, por lo menos estos que estaban alrededor de Jesús, que venían de Jerusalén, pues como que no, 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 o sea, tienen su corazón en otro lado. Pues se puede rezar mucho y como le digo a mis fieles, ustedes pueden planchar mis ornamentos, los pueden poner muy bonitos, usted se puede rezar el rosario, puede, no sé, tener 30 años en la parroquia, pero si su vida es un desastre y lo que dice con su boca no lo cumple, no vale la pena. Y generalmente tendemos a ser como Herodías, ¿recuerdan? Cuando leímos Herodías, el agazapado, el menguado, el que no hace nada, porque se hace muy devoto y termina destruyendo todo. Tengamos cuidado con eso, porque eso realmente es muy, muy, pero muy diabólico. No lo olvides, navega mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.